Esto se llama El Perdedor, el señor Joseph Martin, que Dios lo tenga en la gloria de veras. Casi todos nos enamoramos de una canción de ese señor, que Dios lo tenga en la gloria, que Dios lo tenga por allá guardado. Y esta canción dice, así más o menos, dele compadre. El Perdedor 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 El Perdedor